El cielo vuelve a despertar Pleno su brazo y su lar La naturaleza entrega paz Curiosamente en verano nadie vio el mar En su elocuente enormidad Semimetiza piel y mar Andan ballenas en Chiloe Huyeron de un afán cruel De cacería salvaje ahora en cambio La salvación encuentran aquí El cielo vuelve a despertar El cielo vuelve a despertar El cielo vuelve a despertar Pleno su brazo insular La naturaleza entrega paz Curiosamente en verano nadie vio algo igual El cielo vuelve a despertar El cielo vuelve a despertar Que ahora en cambio Las salvación encuentran aquí Andan ballenas en Chiloe Huyeron de un afán cruel De cacería salvaje ahora en cambio La salvación encuentran aquí 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 La salvación encuentran aquí